Mascarilla de zanahoria. Esta mascarilla facial es una de las mejores para limpiar y aclarar el rostro. Además, proporcionará a tu piel muchas vitaminas y minerales que le ayudarán a tener un aspecto mucho más saludable. Los beneficios de la mascarilla de zanahoria para la cara son muchos, te ayuda a reducir el acné, disminuye las cicatrices, quita las manchas de la piel, disminuye las arrugas, balancea el tono de la piel. El uso regular de esta mascarilla también te traerá beneficios de recuperar la elasticidad de la piel. Solo tienes que triturar una zanahoria hervida hasta que tenga la consistencia de un puré. Agregar una cucharada de miel y un toque de limón. Mezcla y aplica la mascarilla facial por unos 20 minutos. Después, enjuaga con abundante agua. Si te gustó el vídeo dale like y suscríbete a mi canal.